Dame tu opinión acerca de todo esto que está saliendo, el cochinero que está saliendo en torno a la detención y cargos de Genaro García Luna. Fíjate que es algo que desgraciadamente salió desde Estados Unidos, que hay cosas que tienen que empezar a salir desde México también, porque tenemos que hacer las investigaciones sobre toda esta corrupción, pero eso nos da una idea muy clara de cómo estaban las cosas. Aquí estamos hablando de seguridad del hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón y si nos vamos en otros rubros, por ejemplo el económico con Felipe Calderón, van a salir miles de cosas. Es decir, ha sido un esquema de corrupción impresionante, que además yo creo que fue todavía peor en el siguiente sexenio. O sea, ahí ya se desbordó el asunto. Incluso el mismo Peña Nieto calificó a la corrupción como un comportamiento o una conducta inherente al ser humano. Es decir, ya llegamos al grado de locura, de demencial. Pero esto es una muestra muy clara. Además es algo muy importante porque yo creo que de ese nivel no se había detenido a nadie en México, alguien con esa fuerza como la tuvo García Luna. Yo ya había perdido la esperanza de que lo detuvieran, pero bueno, pues ahí está. La esperanza es lo último que muere, doctor. Te mando un abrazote. Pues muy bien. Yo creo que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia y de esto va a tener consecuencia en cascada. Muy bien, pues te mando un abrazo, doctor. Estamos al pendiente. Otro para ustedes, muy fuerte para todo el equipo, Vicente. Saludos. Otra vez al auditorio. Saludos muy cariñosos.